que lo que que lo que que lo que buenos días mi gente de youtube mi gente linda bueno el vídeo de hoy se va a tratar de de qué se me olvidó nada mentira el vídeo de hoy se va a tratar de yo obviamente yo estoy manejando y estoy de camino a mi casa porque hoy se me ocurrió y lo de mi esposa también se lo se nos ocurrió a los dos olvidarnos la fucking comida de uno entonces yo me fui a trabajar sin mi fucking comida y yo tengo que venir para la casa estoy a 18 minutos ahorita estaba como a 30 minutos estaba tratando de de grabar mientras mientras estaba de camino por 30 minutos pero como tú sabes o como ustedes saben yo ahora mismo no tengo el karma no tengo el el cosa para agarrar en el teléfono tú sabes obviamente no voy a estar así no voy a estar así grabando para chocar nada pero no voy a estar ahí para chocar entonces denme un break mi gente yo yo voy a comprar mi vainita yo voy a comprar mi vainita para ustedes vamos a dar heavy 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 duty como dice el primito mío heavy 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 duty entonces cuando yo agarré y compré el karma yo sabe ahí vamos a hacer pila de vídeos oye le tenemos le tenemos pila de sorpresas le tenemos pila de vaina we got a lot of things for ya para los que no saben español entonces hoy se nos ocurrió a olvidarnos la comida de cada uno de la esposa mía y yo entonces yo como yo trabajo y ella trabaja ella no puede regresar a la casa para ir a buscarse su comida yo sí porque puedo y me lo merezco soy yo agarro yo agarro y mientras estoy trabajando yo puedo hacer lo que yo quiera yo puedo tú sabes yo puedo terminar de trabajar o lo que sea porque yo puedo y me lo merezco no es mentira mi gente yo a mí me está llevando el mismo diablo el mismísimo diablo me está llevando una maldita olla que yo que ustedes ni se imaginan pero anyways el vídeo de hoy se va a tratar de que yo voy a estar de camino a la casa mía porque yo tú sabes estaba trabajando y estaba medio yo estaba medio lejito de mi casa estaba como a 30 minutos son miren que lo que yo soy tan bueno que yo voy a sorprender a mi esposa voy para la casa voy para atrás para la casa a buscar la comida mía y la de ella y se la voy a llevar al trabajo y si ustedes supieran cuánto tiempo es para llegar eran 30 minutos donde yo estaba son esos 30 minutos para mi casa y después de la casa mía son 30 minutos 35 minutos para el trabajo de ella son calculen eso como una hora y pico entonces nada mi gente ustedes van a estar conmigo hoy yo la voy a sorprender yo le voy a tirar a ella cuando llegue a la casa cuando llegue al trabajo ella no sabe nada y y nada vamos a ver que lo que es no me faltan 15 minutos 15 minutos para llegar a la casa entonces yo voy a estar grabando todo el tiempo no todo el tiempo porque obviamente no voy a estar grabando por media hora y de todo pero voy a estar de camino me faltan 15 minutos yo voy a ir bien rápido a buscar la comida yo voy a ir bien rápido a buscar la comida y voy a regresar y voy a ir de camino para la casa de ella ya ustedes saben quédense ahí tranquilos chequeándome entonces dónde estábamos dónde estábamos vamos a ir a buscar una una musiquita bien heavy aquí hablando de ella yo le estoy tenteando ahora mismo que estoy trabajando y ella no sabe nada ella no sabe nada nada sabe ella tú sabes obviamente para eso que son las sorpresas le llegaste le llegaron pero a ver voy a poner una musiquita ahí fuckity fuckity a ver a ver este bien que es lo que tú escuchas que es lo que tú escuchas tibet que es lo que tú escuchas tibet hay tantísimo hay tantísimo no mi gente tú sabes que hay que no no todo es reggaetón no todo es hip hop no todo es son son vainas vainas smooth ahí vainas vainas heavy heavy duty como dice mi primito de nuevo una vaina una vaina bien organizada como yo digo como digo yo eh hay que hay que bajarle al reggaetón y vainas no todo no todo di que que oh rápido di que buque ah no hay que meterle su 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 shout out to Melly Mells shout out to Melly Mells man nigga I wish she was here stupid bitch well anyways eh vamos a poner este vamos a poner a vainita vainita vamos a poner a vainita vainita a ver mira me faltan 11 minutos para llegar ya después de ahí ustedes saben que los 11 minutos llegar a la casa de cual la casa recoge la comida y llevárselo allá entonces cuando yo la sorprenda obviamente misión cumplida jeje a ver no sabe que yo oye yo siento que tú me dices algo pero tu barrio te está mirando tú lo estabas disimulando oye yo siento que tú me dices algo pero tu barrio te está mirando tú lo estabas disimulando o 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 la gente me está mirando o o la gente me está mirando como oye este loco y este loco y este loco volvi 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 con lo que está pegado allá en la FD oye tu barrio te está mirando cuidado Oh, wow. Ni dos, ni tres. Entonces, mi gente, la otra es, la otra cosa es que nosotros lo vamos a ser bilingüe. ¿Tú sabes por qué? Porque la esposa mía, la esposa mía se lleva mejor bien, se lleva mejor con el inglés. Ella, obviamente, ya sabe hablar español y todo, pero ella prefiere inglés o nosotros lo vamos a ser bilingüe. Cuando yo esté haciendo videos así, yo le voy a hablar español, tú sabes, porque yo soy dominicano y tú sabes que lo crees. Nah, pero cuando estemos juntos, vamos a hablar inglés, español, así, ella habla español a veces, ya, tú sabes. Pero ella se defiende más con el inglés, ella es más fluente en el inglés. Pero yo cuando esté solo, eso es español, 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 español. Y también inglés, también, para la gente que no sepa en español. ¿No me entiendes? Entonces, estamos a cinco minutos. Estamos a cinco minutos. Vamos a ponerle... ¡Socorro! ¡Socorro! No, no, no... No. Déjame decirle algo a ustedes. La abuela mía... Espérate. Déjame ponerlo más... Déjame ponerlo en play ahí. Déjame decirle un dato a ustedes. La abuela mía Le dicen socorro Ella no se llama socorro Pero Le dicen socorro Y esa canción siempre me recuerda a ella ¡Socorro! El que sabe, sabe ¡Socorro! Me estoy ahogando con mal de maldado Que tú no me quieres Me progresas Tú lo que quieres Hálame pa' atrás ¡Socorro! Cuando la vea Le voy a poner esa canción ¡Socorro! Conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo No 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 La gente Mira la gente Como me mira Y este maldito loco Y este loco Y este loco Yo ando con Dios y con tu plata Solo se viró Tu enemigo Sabe que puedes Bregate si hablando conmigo Tú me alcalabó La calle está repleta De caretados por dos Te duerme la corriente De la de más te llevo Si papá Dios me cuida Que se me tire en to Y yo solo en la avenida Calibrando un motocross Yo lo que sé Yo lo que sé Que cuando yo llegue allá La que va a estar llena de amor Y va a estar de lo más emocionada Es la mujer mía Porque ella agarra Y me dice esta mañana Me dice esta mañana Diablo baby Se me olvidó Se me olvidó La fucking comida Ya man Y yo dije Mierdina baby No me digas algo así Entonces yo agarro Y cojo para el trabajo mío Y no se me olvida La maldita comida También a mí Yo te fucking digo a ti Que hay que creer en algo En esta vida Se me olvidó Se me olvidó La fucking comida Se me olvidó la comida Entonces yo agarré Cogí una idea Porque yo soy inteligente Le llegaste Yo agarré Cogí la comida Cogí la idea Y yo dije Ema Déjame ir a buscar la comida mía Y la comida de ella Y cuando viene a ver Hasta comemos juntos ¿Sabes? La idea mía Son bacanas Hay que llegarle a los códigos Hay que llegarle a los códigos Ya estoy llegando aquí Voy a recoger la comida Y Dejame ver Estoy entrando aquí Y Lo veo ahora Mi gente ¿Qué es lo que? Volví 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 Eh ¿Qué le iba a decir? Entonces Ya yo chequeé el mapa Compay Diablo Esa vaina dice 35 minutos 35 minutos Lo que yo hago Por esta mujer Lo que yo hago Por esta mujer Por esa Una princesa No Esa se merece todo Esa se merece todo Pero nada Vamos a darlo Vamos a darlo Vamos a darlo 35 minutos Va a ser misión cumplida Y ahí cuando yo la vea Y Le diga Baby Toma tu comida Toma tu comida Que no se te olvidó Nada Tú la tenías contigo Todo el tiempo Vamos allá Vamos allá ¿Cuánto? 36 minutos 36 minutos Nada Pero vamos de camino Vamos de camino Pues sí mi gente Yo soy un tipo Bien cómico Le tengo pila de vaina A ustedes Le tengo Le tengo pila de vaina Para ustedes Ustedes se van a curar Conmigo Ustedes se van a curar Conmigo No se apuren Imagina Desde el comienzo Desde el comienzo Ya ustedes saben Eso les repito Yo no tengo el car mount Obviamente Tengo que estar grabando así Pero obviamente Para agarrar Esta sorpresa Tengo yo que Que ponerlo así Por lo menos Tú sabes O sea Para yo no agarrarlo así Pero por lo menos Ustedes me ven Ustedes me ven Y yo estoy seguro Que ustedes no quieren Que yo Ustedes no quieren Que yo Que yo agarre Y tenga un accidente Por el taxi Así de que De bacano De bacano Y ando con Dios Oiga a tu enemigo No Así no Espérate Que dime Ahí me van a dar Un tablazo Pero nada Yo lo pongo así Mientras tanto Tú sabes Porque así es que Así es que se empieza Imagínate Uno no nace rico ¿Verdad? Uno no nace No nace caminando Tampoco Uno no nace comiendo Uno no nace Sabiendo nada Sabiendo nada Estamos en el comienzo Y vamos a ver Que los pecos Esta vaina Le vamos a Le vamos a meter Presión Presión Le vamos a meter Mira, mira, mira Mira el viejo Como me mira Es santísimo Él está Él está ahí ¿Qué es lo que le está pasando A este loco? Pero nada Estamos a 35 minutos Vamos a ponerle Más música Vamos a irnos a romarse Vamos a irnos a romarse ¿Cuál era que yo iba a poner? Vamos a irnos a romarse Vamos a ver ¿Qué es lo que es? Mi amor es tan grande Nadie saca las medidas Te busquen Go Bull Y salió que era mía Los besos que te mando baby No le atrapa ni la policía Y en esto como están A tus amigas tan metidas Dime Cuando es Cuando ya de esta luna Te subo por la falda Y te pongo descalda Si estás con otro Me llevo por la larga Hoy en camino Así que dile que salga Anda el diablo Pero esta luna No va a cambiar nunca Santísimo Ya me oyó por fin Coño Ya era hora Tuvo que bajar la música Para que cambiara la luz Coño Ya estás tú Miro al cielo Ahí estás tú Recuerdo algo bonito Ahí estás tú Devuélveme el espíritu Si me robo los ojos Ahí estás tú Y miro al cielo Ahí estás tú Y invadiendo mi mente Tú Devuélveme el espíritu Babies Pa' volveré a verte Y quiero que me hagas saber Cuando fue que me deje sin perderte O andaño llorándote Me extraño tu beso en la madrugada Tu amor ha cambiado Pues sí mi gente Yo soy un tipo bien cómico El que me conoce Sabe que yo soy lo más cómico Y yo soy la fiesta del party Yo soy la fiesta del party El que me conoce a mí Sabe que lo que es conmigo Dile más El que me conoce a mí Ustedes saben que yo soy la fiesta del party Yo soy el goofy I'm goofy Porque al final del día Al final del día Uno tiene que vivir su vida Uno tiene que vivir contento Uno dice que yo te voy a matar Que tú me vas a matar Paz y amor Dizzy se demora Ha pasado mucho tiempo Pero en mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando Y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubieses querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú entonces no hay con quién Si te vieras de mis ojos Si te vieras desde mis ojos sabría porque insisto tanto No me importa esta gran Quiero saber de ti cuando me levanto Dile baby Ay tú verás cuando esa muchacha me ve Ay Santísimo Ay Santísimo Le va a dar algo Y más viendo este video Y más viendo este video Al final del día Uno está bien Uno Así es la vida Así es la vida Hay que vivirla Hay que vivirla alegre Porque al final Cuando uno se muere Nada se lleva Ni oye Si tú agarras Si tú agarras Y viviste tu vida Amargado Y de todo eso Lo que tú te vas a llevar Es más ni eso te vas a llevar Pero tú sabes muy bien Que viviste amargado No viviste una persona contenta No viviste una persona alegre Tú me entiendes Por eso que hay que vivir La vida alegre Aunque uno no se va a llevar Nada al final del día Pero ya tú sabes Que tú viviste tu vida Tú viviste tu vida alegre Una vaina bien organizada Como yo digo Y como dice el primito mío Una vaina heavy duty Heavy duty Sabe lo que es heavy duty Heavy duty 29 minutos Mi gente Nos falta Casi nada Ahora que estamos empezando Ay santísimo Para llegar Ay santísimo Ay santísimo Mi gente Vamos bajando Vamos bajando Estamos a 24 minutos Poco a poco Nos vamos acercando Vamos a ver Si vamos a llegar Algún día llegaremos ¿Verdad? Algún día llegaremos Pero nada Poco a poco Ya estamos ahí Ya estamos ahí Ya casi Ya casi Volví vieja Creo que mi gente Estamos a 19 minutos 19 minutos A 19 minutos Ya casi Ya casi Ya estamos ahí Ya estamos ahí Aguántense Aguántense Cogelo con Take it easy Take it easy Ya vamos a ver Que es bombo Cogelo con Take it easy Cogelo con Take it easy Sí Deja poner Deja poner Deja poner Deja poner una Bachata ahí Para Para Parle gente Que son loquísimas Con esa Con esa canción Aguántense A Tinto Cuatro Güey 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? Según mis cálculos Pasó algo ahí Que yo no sé lo que fue Pero, anyways Dejamos poner una cancioncita ahí Que son, que la gente Hay un par de gente que son locas Con esa canción El que sabe, sabe El que sabe, sabe de esta canción Shout out to my people A 15 minutos, estamos A 15 minutos Que difícil es tener A mí tengo un amor Un minuto se vuelve Me espera Sin pensar que sin hora Me suicido Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa Yo tengo, mi amor Te amaré con la prisa Yo tengo Que daré mi completa alegría Sin pensar en la prisa Sin pensar en la prisa Sin pensar en la prisa Alégrate el día Si tú estás aquí Un minuto se vuelve con la prisa Nada más Todo lo que se vuelve con la prisa Todo lo que él hace Y todo lo que va a hacer En el futuro Y todo lo que va a hacer Todo lo que él tiene Planes Para cualquiera Él lo tiene escrito ahí Él lo tiene escrito ahí Y tú no lo puedes borrar Él sabe por qué Pasan todas las cosas O no se quille Paz y amor Paz y amor La vida es buena La vida es buena Qué difícil es tener Amelio que Un amor de la ocupación Viver juntos tú y yo Al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la seguridad Con una apuretación Doce minutos Doce minutos Estamos bajando Estamos bajando Poco a poco Ya En el próximo Ya yo estoy ahí Con ella Ya yo estoy ahí Con ella Maldita guitarra Dale, dale Te que te que te que eres Te que te que eres Te que te que eres Diablo A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo Tengo la esperanza De un día escuchar Yo soy tu Oye Nueve minutos Mi gente Nueve minutos Nueve minutos Tengo la esperanza Tengo una asignatura Tengo una asignatura Tengo una asignatura Tengo una asignatura i p to my boy joscar sarante que de paz en paz que descanse en paz joscar sarante tengo el alma pura no guardo rincores en mi corazón no estoy queriendo escuchar que yo soy tu dueño y yo 7 minutos yo pero yo te digo yo te digo que siempre hay que creer en una maldita fucking vaina mira esto mira esto estamos a 7 minutos mi gente y mira esto esto van a durar una hora ya agreguémosle una hora agreguémosle una hora una hora agreguémosle ya coño mira 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 vamos a ver cuánto cuánto van a durar vamos a ver cuánto van a durar no pues yo te digo a ti mira 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 agreguémosle dos horas bueno en dos horas ya ella ve su sorpresa imagínate que se puede hacer que se puede hacer bueno mi gente ya estamos aquí ya estamos aquí ya estamos aquí vamos a ver la sorpresa vamos a ver la reacción de ella a ver que creo que surprise so look baby i'm vlogging estaba grabando dile hi este video se trató de llegarte a traerte la comida que se te quedó esta mañana de sorpresa para ti ahí está todo de tu comidita y en realidad nunca se te olvidó gracias baby ok ahí está la reacción de ella y ya saben like and subscribe esto le tienes que decir baby y hay que decir y hay que decir y hay que decir y hay que decir tan shock tan shock tan shock tan shock que fue tan dulce baby gracias ¡Gracias!